La solicitud de licencia que confirmó este martes el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, para ausentarse varias semanas y someterse a una cirugía, evidencia el mal manejo de información que la administración estatal ha dado a los michoacanos sobre la salud del mandatario, señaló el líder estatal del PRD, Víctor Baez Ceja. Expuso que la decisión del gobernador corrobora las versiones que por largo tiempo se difundieron sobre su delicado estado de salud y que ocultó el gobierno generando especulaciones con costo a la certidumbre en el estado. El líder perredista dijo que Michoacán se encuentra en la necesidad de designar gobernador interino que lleve las riendas de por sí sueltas en el estado, deseó al gobernador Fausto Vallejo pronta recuperación.